Una tarde, tres jovencitas pasan junto a un descuidado jardín de la comunidad. Entre las hierbas descubren algo hermoso y brillante, una margarita blanca. No es una flor cualquiera, es Maravillosa Daisy, quien invita a las niñas a una aventura en la cual conocerán a sus amigas y aprenderán acerca de la ley de Girl Scouts.